Oye tú, no te equivoques, yo soy, tu besito, apasa Amor sagrado Toma la cadera, toma la cintura, toma la cadera Mañana cuando me vaya, no me olvides nunca, te recuérdame siempre Te recuerdo que yo te quise, te dejo como recuerdo, este collar de mi Ojalá nunca lo pierdas, mírala por favor Volveré por ti mi amor, no me llores por favor Con platita volveré, compraré una casita Volveré por ti mi amor, no me llores por favor Nos juntaremos mi amor, viviremos feliz Para mis babas, mis ojos no me decir Que viva la fiesta, como goza, como goza, como goza Mañana cuando me vaya, no me olvides nunca Recuérdame siempre, te recuerdo que yo te quise Te dejo como recuerdo, este collar de mi Ojalá nunca lo pierdas Ojalá nunca lo pierdas, mírala por favor Volveré por ti mi amor, no me llores por favor Con platita volveré por favor Con platita volveré, compraré una casita Volveré por ti mi amor, no me llores por favor Nos juntaremos mi amor, nos juntaremos mi amor Nos juntaremos mi amor, viviremos feliz Oye mi amor, no llores, volveré pronto Con platita volveré por ti mi amor, no me llores por favor Volveré por ti mi amor, no me llores por favor Con platita volveré, compraré una casita Volveré por ti mi amor, no me llores por favor Nos juntaremos mi amor, viviremos feliz ¡Vamos a las chicas, las nuevas consagradas de amor sagrado! ¡Así, así, así, sí, sí! ¡Vamos! 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 Gracias.